Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné con algunas personas. Más también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger. Ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos internos. Ya amé y fui amado. Pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos. Pero también los he roto y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia. Y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndola. Pero sobreviví. Y todavía vivo. No paso por la vida. Y tú tampoco deberías solo pasar. Vive. Bueno es ir a la lucha con determinación. Abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve. Y la vida es mucho más para ser insignificante.